Mami Nena es conocida por ser una guerrera feroz en el videojuego Free Fire y pocos imaginarían que quien está detrás de la pantalla es María Elena Arevalo, una anciana chilena de 81 años. Arevalo, que vive en un pueblo rural de Chile, llegó al mundo de los videojuegos en 2020 impulsada por su nieto para enfrentar la soledad que la abrumó tras la muerte de su esposo luego de 56 años de casados. Ahí cuando un día mi nieto empezó, juguemos video mami Nena, ¿cómo voy a jugar video si yo no sé? Le decía yo, yo no sé eso, no sabía ni menear ese mouse, no sabía ni lo que era un mouse. Hasta que fui ya dando, entonces ya después me entusiasmé, empezamos a jugar, yo misma le decía hagamos un video, ya pues cuando él podía lo hacía, pero ya con eso, ya me sentía mejor yo porque ya no me acordaba tanto de mi esposo, claro mi esposo yo siempre lo tengo en mi corazón. Arevalo practicó cerca de dos horas, tres veces por semana durante un año, hasta que ganó los puntos necesarios para alcanzar la liga de rango heroico, el segundo nivel más competitivo del videojuego. Y de la mano de su nieto que transmite sus partidas en línea, se hizo popular en redes sociales como la Abuela Gamer. En 2022, Free Fire la reconoció como una de las figuras influyentes del videojuego y le pagó un viaje a Ciudad de México para el aniversario de la marca. Es el único viaje que ha hecho Arevalo fuera de Chile. Gracias por ser mi fan. Y que sea famosa, como que uno vaya a cualquier parte y mis compañeros algunos saben que yo tengo a mi abuela así y no, es bacán, es totalmente bacán y no sé, yo siento como que es como una mejor amiga y todo eso. El 21 de diciembre, Mami Nena fue reconocida por la Universidad Católica y el diario El Mercurio como una de los 100 líderes mayores del país por su rol en la reducción de los estereotipos generacionales. Nunca yo me imaginé esto en mi casa, jugando a eso que yo no me pensaba, claro, yo jugaba por jugar, no por ir, por pasear, ninguna cosa, yo era por jugar, por estar ahí, me han mandado un dedo. Con eso, entonces, yo por eso, ¿cómo no voy a encontrar lo grande esto? La abuela gamer hoy está menos activa en los juegos debido a una esclerodermia, una enfermedad que produce el endurecimiento de la piel, pero asegura que mientras pueda, seguirá jugando.